Como casi siempre, cuando nadie se muere Nace la nostalgia, buscando un corazón Seré tu look, seré un desplaz Una parola que se hace mal pasar Cualquier mariposa, la estrella volar De pronto me miras, también hoy suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Me quedé sin ti, me voy sin mí Me quedé sin ti, me voy sin mí Que han llevado todo sin ti Volveríamos a tirar más feliz de nuestra vida Y otra vez sería la primera vez Comienza la desconexión Se acaba el aire y la energía En el pecado de la esperanza Pude ver tu nombre y en otra mujer Jesús, mire tranquila Soy mi sueño, soy mi vida, la cintera y ahora ya no sé quién soy Lleno el corazón, anestesiado Quiero cantar como el mar A su mirar, a su mirar, la cintera y ahora ya no sé quién soy Sin tu amor mi vida será Como una casa sin tu amor, mi vida se va y sin ti no soy nada No haré preguntas, no haré recuerdos Haré que tu pasado sea solo un cuento Que sobre el ángel, que sobre el ángel y el viento Tu mano y mi mano, tus ojos, mis labios, tu forma de mirar Ya nada será igual Que sopí que a una segunda en ti Que la suspira en ti Que es un latino en mí Que sopí que a una segunda en ti Que sopí que a una segunda en ti Que sopí que a una segunda en ti